Cuando se muere la noche Llegando el amanecer Se han apagado las luces De los tucutucos hasta el anochecer Se han apagado las luces De los tucutucos hasta el anochecer Han de volver a encenderse Cuando la voz de un cantor En las noches tucumanas En tu luna samba con el corazón En las noches tucumanas En tu luna samba con el corazón Hermano tucumano Venite volando con tu luz de amor Están llorando barbualas Los tucumanos por vos Están llorando barbualas Los tucumanos por vos Segunda Ande volver por las noches Cantando por el tucumán Alumbrando los senderos De Nubo Atahualpa en su gran ochal Alumbrando los senderos De Nubo Atahualpa en su gran ochal Triste la luna andará Por los cerros del Tafín Y el retrandor de los tucum Se dan un abrazo que no tendrá fin Y el retrandor de los tucum Se dan un abrazo que no tendrá fin Vuelve hermano tucumano Venite volando con tu luz de amor Están llorando barbualas Los tucumanos por vos Están llorando barbualas Los tucumanos por vos Los tucumanos por vos Gracias por ver el video